¿Tienes un amigo que quiere saber cuál es el mejor tratamiento para la impotencia? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual. Si quieres mejorar tu vida sexual, te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. Y en este vídeo te quiero explicar qué tienes que hacer y cuál es el mejor tratamiento para la impotencia. En primer lugar, y esto lo digo siempre, te lo he explicado en otros vídeos del canal, hay que entender la causa. Si no entendemos la causa es muy difícil solucionar la impotencia. Tienes otros vídeos en el canal en el que te explico cómo saber la causa del problema de erección, pero muy resumido tenemos causas mentales y causas no mentales. Las causas mentales se solucionan con la combinación de tratamiento, con pastillas, empezamos por Tadalafil Diario y luego seguimos por Sildenafil Ademanda, junto con terapia sexual. Funciona súper bien, esto tiene una tasa de éxito de alrededor del 95%. Por lo tanto, si a veces tienes buena erección o empiezas bien y después pierdes la erección, la causa del problema es muy probable que sea mental y eso se puede solucionar. Cuando el problema no es mental, cuando el problema está en el pene, por ejemplo, tienes arteriosclerosis, obesidad, tabaquismo, lo que sea. Entonces ahí el problema es un poquito más difícil de solucionar. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que hacer un análisis de sangre para ver si tu testosterona está normal o está baja, porque las hormonas son muy importantes para la erección, especialmente a medida que nos hacemos mayores, a partir de 60 o 70, en gente joven posiblemente tenga menos relevancia. Si la testosterona sale baja, entonces hay que dar testosterona. Si la testosterona sale bien, entonces posiblemente la mejor alternativa para mejorar la impotencia sería empezar por nutracéuticos, ¿de acuerdo? Empezar por ginseng rojo coreano o L-Arginina o pignogenol, si la disfunción eréctil es leve. Si eso funciona, piensa que no te va a funcionar la primera pastilla, es un tratamiento que tienes que hacer hasta empezar a ver resultados. Si eso no te funciona, entonces pasaríamos a medicación. Las cuatro más comunes que tenemos en España son sildenafil, bardenafil, tadalafil y abanafil. Son medicamentos que mejoran la erección, tienen una tasa de éxito de alrededor del 80%. Pero volviendo al principio, lo más importante es entender la causa del problema. Hay 5 o 6 tipos de disfunción eréctil, de impotencia y primero hay que entender eso. Yo me llevo dedicando a esto 20 años y lo primero que hago cuando veo un hombre en consulta o cuando atiendo un hombre por televisita que tiene un problema de disfunción eréctil es entender qué le está pasando. Y en función de eso encontramos siempre la mejor solución. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina, que estamos en TikTok, en Instagram. Espero verte pronto. Un saludo. Adiós.